Hola a todos, este es Videolog, o sea que hablo un poco a mi bola. Lo primero es, bueno, estuve en la Euskalo Encounter, finales de julio. Es más enfocado a gaming, pero hay un área de impresión 3D y por ahí estuve dando un par de talleres. Uno de estos básicos de empezando de cero, haciendo unas piezas, igual te pongo alguna imagen. Y luego hicimos un avanzado con superficies, creando una jarra con todas sus curvas, explicando todo el tema de los tipos de continuidad y tal. Lo que sí fue interesante es que Román, que es un seguidor de YouTube, no es alumno, que hace un tiempo que es de los que está activo comentando y tal en los vídeos, me hizo una coña con un vídeo que grabé con Diego Trapero, que te pondré el link por aquí, por arriba, ahí va yo. Y que era el tema hablando de las notas, ¿vale? De cuando yo hago encuestas a los alumnos y les pido que les ha gustado, que mejorarían. Comentarios libres y luego qué puntuación dan, ¿no? Desde el 1 al 10. Y entonces, bueno, tengo así de promedio 9,5, ¿vale? Para centrar un poco el tema. Pero sí que me encuentro a veces que hay gente que me pone todo estupendo, no mejoraría nada, me ha encantado, brutal, bla, bla, bla. Hola, un 9, ¿no? Y entonces eso lo comentaba con Diego de, hostia, es tremendo esto de, no, hay gente que tiene el listón como no puedo dar lo máximo, ¿no? Aunque es, para mí es lo mejor que he encontrado, el 10 no. Y nada, con esto Román hacía una coña, una coña que te voy a poner ahí, te voy a mostrar ahora en los comentarios de YouTube. Y el otro día vino precisamente a la Scalent Canter, al taller de superficies, y me regaló una lámpara de estas con un 10. Ah, sí, señor. ¿Vale? Para que tenga el 10. Lo cual, bueno, está curioso. Voy a ver si la apago. Vale. Y, bueno, es de las de siempre, ¿vale? De formato de estilo Dukedox, con sus LEDs y demás. Yo nunca he hecho ninguna por pereza, ¿eh? Porque, bueno, al final tampoco es que le acabo de ver mucha utilidad, salvo para tenerla por ahí de fondo, cuando hagas algo. Pero, bueno, me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Que aparecese por ahí. También os tengo que decir, que ya lo he comentado alguna vez, que hay 10.000 personas y más, ¿no? Tirando de vídeos y etcétera, y en realidad en estos cuatro años que llevo, solo dos me han pasado pasta por PayPal de aquello de te agradezco porque me ha servido mucho y tal, ¿no? Entonces, bueno, el que se queje de que estoy anunciando mis cursos, pues, lo siento, pero... Vete a otro canal si no te gusta, ¿vale? Porque de algo tengo que vivir, del aire no puedo. Entonces, nada. Dicho eso, no mucho más. Es Kalen Kanter. Está guay. El tema me queda un poco así de rasky porque no juego desde hace como 20 añitos. Lo último que recuerdo era el Half-Life o algo por el estilo. El primero, ¿eh? No. O sea, bueno, que está bastante para atrás. Bueno, también había una sección retro que esa estuvo guay. Batallitas de estas también salen en mi newsletter. Aparte de darte acceso a lo que son, bueno, los tres temas gratis del curso de nivel 1, que eso algún día lo cambiaré, ¿eh? Pero ahora mismo es eso. Y también está la caja de Raspberry Pi personalizada y tal. Pues, bueno, voy contando mails con cosas. Hay desde trucos a batallitas como esta o alguna noticia, cambios, updates de Fusion, cosas por el estilo, ¿vale? O sea, si quieres estar un poco al día de Fusion, pues ahí. A mí no es letter. Y nada más. Hasta luego. ¡Gracias!